La capacitación va a ser sobre coaching y en qué consiste el coaching, es un acompañamiento en la acción dirigido a empresarios, a ejecutivos, a equipos, también a organizaciones para que logren hacer realidad potenciales que aún no están manifestando. Claramente estas son capacitaciones de una nueva era para poder afrontar justamente equipos de trabajo, ¿no es cierto? Sí, los nuevos desafíos, ¿verdad? Ya el mercado y la realidad empresarial no es la misma de la de nuestros abuelos y ahora tenemos que enfrentar nuevos desafíos entre los cuales está el autodesarrollo, el desarrollarnos como personas y profesionales y el liderar equipos que ya no son los equipos de antes. La gente requiere otras cosas, otros modos, otras estrategias y el nuevo líder se tiene que preparar para ello. Cuéntenos un poco más de detalles acerca de la importancia de saber sobre estos temas. Mira, la importancia fundamental es empezar a conocerse un poquito mejor y empezar a manifestar potenciales ocultos incluso para uno mismo, eso es algo muy importante, el empezar a autogestionarse también uno mismo, autoliderarse y de ahí empezar a liderar al equipo, porque ¿con qué criterio voy a liderar a otro si ni siquiera me puedo liderar a mí mismo? Cuéntenos un poco acerca de su conocimiento sobre el tema, de sus capacitaciones, sabemos que tiene un currículum muy importante. Bueno, soy española, me licencié en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, después realicé un máster en Estados Unidos, en la Universidad de Georgetown en Washington DC, después volví a España, hice un doctorado, entregué hasta mi proyecto de tesis y después descubrí el coaching y me pareció poderoso, porque yo antes trabajé en una multinacional, durante 10 años me dedicaba a la auditoría interna y al control de gestión y después descubrí que la persona es lo más poderoso para las empresas. Bien, bueno, importante entonces a tener en cuenta, ¿aún hay días para poder inscribirse? Sí, tienen días, faltan poquitos, o sea, hay poquitas plazas ya, pero todavía hay y el primer día es el 9 de agosto, el martes que viene y los espero aquí a las 14 horas.